...comienza lo que es el desfile cívico-militar en este martes 4 de julio de 2017. ...75 del año 1975. En 1977 se construye el edificio donde funcionan hasta el día de hoy. En 1978 llega al jardín la primera maestra titular y en ese mismo año acá está el futuro de nosotros, futuro de la Leoneza. Fuerte el aplauso para el jardín número 18, Juan Ramón Jiménez. Recibimos al jardín de infantes José Sabiur, paraje Cancha Larga. Este jardín es un anexo a la escuela número 17, José Sabiur. Fue creado en el año 1992. Actualmente el jardín cuenta con una matrícula de 16 alumnos, a cargo de la maestra Sandra Pintos. Se acerca ahora Jardín Materno Infantil Yurumi, de gestión privada con orientación ecológica. Cuenta con salas de 1, 2, 3 y 4 años. Turno mañana y tarde con jornada de 4 horas en ambos turnos. Su ideario educativo se basa en la enseñanza sobre el cuidado del medio ambiente. Brinda talleres de ciencias naturales, plástica, música, educación física, inglés y folclores. Abrió sus puertas el 6 de marzo de 2017. Número 35, Calixto Olluela, de La Pachito. ¡Fuerte esos aplausos! A continuación se acerca al palco de la escuela primaria número 150, José Antonio Ruiz Díaz. Todas estas escuelas son escuelas rurales que se comprometieron, que eran presentes. Aquí estamos en este aniversario número 73 de nuestra localidad. Escuela de Educación Primaria número 97, Juan Hipólito Vélez. Adelante, chicos, vamos. Este establecimiento educativo perteneciente a esta localidad fue creado en 1922. Perdón, perdón, es una escuela rural de tercera categoría, jornada completa, situada en el paraje Cabral-Juez. Ahora recibimos a la escuela primaria número 157, teniente coronel de Marito Juárez, en el paraje El Pia. Recordamos que todas estas escuelas son escuelas rurales que hoy quisieron estar presentes aquí. Recibimos ahora a la escuela de enseñanza primaria número 17, José Camilur, del paraje Cancha Larga. Su primer maestro fue Carlos Sánchez, oriundo de Corrientes. Actualmente cuenta con tres secciones de grado y con un total de 41 alumnos. Además, cuenta con un docente con traslado de transitorio, Gustavo Montaña, una maestra especial de tecnología agropecuaria, Cintia Cabrera, y un personal de servicio, Pedro Castillo. Se acerca ahora la escuela 393 Francisco Quintana. Esta escuela primaria, Francisco Quintana, pertenece a la categoría segunda, jornada simple. Está ubicada en el paraje Maipú, distante a 6 kilómetros de la localidad de La Leonesa, funciona desde 1979. En su comienzo funcionaba en una escuela rancho cuyas tierras pertenecían al ingenio azucarero Las Palmas. Esta es la escuela 393 del paraje Maipú. ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos, arriba! Recibimos a la escuela número 16, Carlos Arli. Es la institución educativa más antigua de la zona, por lo cual fue declarada por la Cámara de Diputados del Chaco Patrimonio Histórico Provincial. Fue fundada un 31 de agosto de 1889 por el señor Carlos Arli. Su primera directora fue la señora Elisa Gohan, quien atendía a la sala de niñas que funcionaban al parájole de la isla. Esta trabajaba junto a un super sector, Emilio Gaudín, quien se encargaba de la educación de los alumnos varones, en una sala que se encontraba en el actual predio de la escuela 16. La matrícula inicial fue de 39 alumnos, en su mayoría aborígenes. Recibimos ahora a la escuela número 455. ¡Adelante, chicos! ¡Vamos! El establecimiento de la escuela de educación primaria número 455, Manuel María Calderón, fue fundado un 25 de mayo de 1947. En el presente año celebró su 70 aniversario. La institución formadora de tantas generaciones e intimidades profesionales. El establecimiento a lo largo de 70 años fue adquiriendo prestigio, guiando a nuestros niños por el sendero del respeto, la solidaridad y la responsabilidad del ciudadano, prometidos con nuestra patria. Se acerca ahora al palco oficial, la escuela de educación primaria número 523, independencia nacional. Guarda en las páginas de sus historias el carácter que vinieron sus profesores, que armaron con sus manos un aula en el paráneo de los ranchos viejos. La dinámica institucional se ve fortalecida con la inserción de la escuela en varios programas y proyectos nacionales y provinciales. Programa de integración escolar, lo que caracteriza y destaca en la institución, este es humilde, pero de calidad. Programa de integración primaria número 536. El 5 de abril de 1974, se crea por el gobierno autónomo de la provincia del Chaco, la escuela provincial número 1, que años después pasa a llamarse Escuela de Educación Primaria número 536, General Manuel Medellano, respondiendo a la demanda de 221 alumnos y por iniciativa de docentes, que deciden entregar su vocación a estas familias que le mandaban su atención. El equipo de conducción, constituido por las señoras Susana Maciel y Analia Belgarejo, junto a la comisión cooperadora y el apoyo inconstitucional de los padres, construyen día a día un futuro mejor. Continúa en su pasaje, en el palco oficial, la escuela número 536, Manuel Belgrano. Se acerca ahora la Escuela de Educación Secundaria número 13, creada en 1958. Dada la exigencia de variedades de apuntas educativas, se transforma en primer ciclo comercial diurno y luego comercial diurno. En 1998, con el edificio propio, se propicia la implementación del nivel polimodal y EGB III. En el presente de la institución, pasa a denominarse la Escuela de Educación Secundaria. Nuestro 13, las palmas de saco austral. Recibimos a la Escuela de Educación Secundaria número 155, anexo Parájela Pachito, Calixto, Olluela. Se acerca ahora la Escuela de Educación Secundaria número 27, Francisco Legros, de la localidad de Las Palmas. Y siendo presente de esta manera, en este aniversario de La Leonesa. Bienvenidos a la Escuela de Educación Técnica número 27. Hace su paso la Unidad Educativa de Gestión Privada número 68, EFA, Las Palmas. La Unidad Educativa de Gestión Privada número 68, escena de la familia agrícola, ubicada en el paraje Cancha Larga, Las Palmas. Inicia sus actividades aúlicas el 3 de abril de 1995. Funciona con un sistema de alternancia, posibilitando a los estudiantes compartir momentos de aprendizajes en la escuela y en sus hogares. Ahora recibimos al Bachillerato Libre para Adultos número 6, de la localidad de La Leonesa. Esta institución comienza a funcionar a partir del año 1987. En la actualidad, a pesar de ser un sistema libre para adultos, tiene una matrícula de aproximadamente 297 alumnos, queridos dos y tres. Recibimos a la Escuela de Educación Secundaria número 35, Comunidad de La Leonesa. El primer paso de la gestión fue concretada por una comisión promotora, integrada por vecinos destacados del lugar, y el de los primeros resultados de su función, la de conseguir el número de resolución de creación de la institución educativa ciclo básico ante el Consejo de Educación con resolución número 22.30.11.1985. Ahora se cumplió con el objetivo primordial, es la Escuela de Educación Secundaria número 35. Se acerca ahora a la Escuela de Educación Secundaria número 183, SUNIDA, Ciudad de Navarro, creada en abril de 2012 por resolución número 27.91 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco. Fue bautizada con el nombre de la primera directora de la Escuela Provincial número 1, Manuel Belicano. En sus comienzos, con una matriz de 30 alumnos, y en la cualidad, con una cantidad de 210 alumnos, que existen diariamente en el turno mañana. Cabe destacar que esta institución surgió a raíz de la necesidad de montar con un nuevo colegio secretario en la localidad de Ciencia y de la Nueva Zona. En su comienzo, les gustaba las clases en el centro interno comunitario de la vionesa, que efectivamente prevía sus instalaciones para que se pudieran hacer. Y este es el tránsito frente a la Número Social de la Escuela de Educación Secundaria número 143. Recibimos al Instituto de Educación Superior Padre Dante Darío Selli de Las Palmas El Instituto de Educación Superior Padre Dante Selli Fue fundado por el sacerdote Padre Pablo en 1982 Respondía a una gran demanda por parte de la comunidad del departamento de Arlejo Ya que hasta ese entonces los jóvenes debían emirar a otras ciudades En busca de estudios superiores o de trabajo Hace ahora su pasaje frente al palco del Instituto de Educación Superior Santa Rosa de Lima Fue creado el 27 de julio de 2015 Y a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Quienes una vez más que a través de sus autoridades Vieron respuesta positiva a las cuestiones realizadas por el Intendente de la Universidad Don José Ramón Carvajal Y la Directora de Área de Rojera, señora Hélvica Isamburralde Para que los jóvenes de la región tuvieran una oportunidad más frente a nuevas opciones educativas en su lugar de residencia En la actualidad se dicta Tecnicatura Superior en Despacho 2.0 con orientación en Comercio Internacional, Profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual, una unidad de extensión de servicio de profesorado para la educación secretaria en geografía que funciona en la localidad de Generalveria y el Profesorado de Educación Superior en Educación Municipal. Resumimos a la Universidad Popular de Las Palmas. La unidad educativa privada número 114, Universidad Popular de Las Palmas, abre su puerta formalmente el 30 de junio de 2011 a iniciativa de su presidente, el señor Atilio Fanti. También hizo su pasaje en la Escuela de Formación Profesional número 44 y ahora la Escuela de Danzas de la profesora Marcela Fernández. Recibimos al Centro Integrador Comunitario Alicia Kirchner. El Centro de Integración Comunitario Alicia Kirchner surge en el año 2003. Es un espacio público de integración comunitaria para el encuentro y la participación de diferentes actores que trabajan de modo intersectorial y participativo con el objetivo de promover el desarrollo local en voz de la inclusión social y del decoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Hace su pasaje ahora el Hospital Doctor Alejandro Fleming. Y a continuación el Grupo Boy Scout Mangrullo. El Grupo Mangrullo fue creado en 1962. Su fundador fue Rogelio Domínguez. En la actualidad cuenta con cinco dirigentes, una jefa del grupo y 40 niños de diferentes edades. Ahora pasa frente al palco oficial el Instituto de Tal Fondo a cargo del instructor Gustavo Huelli. Llega a la iglesia en el año 1992 y cuenta con instructores graduados en esta institución que colaboran diariamente en la práctica y discusión del arte social. Recibimos a la Escuela de Kung Fu Xu Chao del Tigre. Fue fundada en el año 1989 en la localidad de Las Palmas. Hizo su reapertura en el año 2016. Recibimos ahora el Centro de Educación Física de la Leonesa y sus distintas disciplinas. El Centro de la Leonesa cuenta con una dirección de tercera en la actualidad con más de 10 profesores en diferentes disciplinas que se editan diariamente. 24 para ser más específicos. Patrín, fútbol, voleibol, básquetbol, masculino y femenino, gimnasia y hockey. Este es el pasaje entonces del Centro de Educación Física de la Leonesa. La Leonesa alberga alrededor de 800 integrantes de niños, jóvenes y adultos que encuentran allí un espacio para ocupar su tiempo libre y disfrutar de él. Por favor, Ezequiel Viguet, de cuarto grado, vení a acercarse acá al lado del palco, por favor. Ezequiel Viguet, vení acá donde estamos nosotros hablando. Espérate, mamá. Está circulando ahora la Escuela Municipal de Fútbol de la Leonesa. Hace su pasaje ahora el Cuerpo de Congueros, de Colustarios de Las Palmas. Una institución fundada en 2010 ante la necesidad de respuestas a las emergencias de la comunidad, lo que ha llevado a crecer en forma exponencial para los requerimientos y servicios imputados. Posee de vehículos actualmente de emergencia integral y un plantel de 17 bomberos capacitados para inspectores de la Academia Nacional de Bomberos en incendios forestales, rescate vehicular, rescate urbano de altura, incendios de estructura, primeros auxilios y riesgo electro con equipamiento para cada integrante. En este momento se acerca también al palco oficial, el jefe de tropa, el capitán Miguel Velázquez, y en el centro, la parte militar de Chile. Asimismo, con el personal de la base de apoyo logístico Resistencia, con asiento de paz en la capital de la provincia del Chaco, planifica y ejecuta actividades para contribuir a la defensa latino. El estandarte que identifica también, comando de monte de brigada 3, aquí están nuestro ejército argentino. Asimismo, siguiendo el paso del departamento Banda de Música de la Policía del Chaco, aquí están nuestros veteranos de guerra, excompatientes de Malvinas. Fuerte el aplauso para ellos también, nuestros héroes. Aquí el 2 de abril, que se conmemora cada año, el Día de los Veteranos de Guerra y los Caídos en la Gesta de Malvinas. Seguidamente también, la Bandera Nacional de Guerra, el Escuadrón 14 de las Palmas de Gendarmería Nacional Argentina, Centinelas de la Patria. Ejerce también, su poder de policía, aquí están, uniforme de campaña desfilando, frente al palco oficial. Gendarmería Nacional Argentina, efectivos del Escuadrón 14 de las Palmas, Centinelas de la Patria. Se acercan seguidamente los integrantes de la Prefectura Naval Argentina. Desde 1810, los hombres de la Prefectura Naval tienen como objetivo principal servir a la comunidad y al país y en su quehacer diario, ejerciendo funciones de policía de seguridad de navegación, policía judicial y funciones de policía auxiliar aduanera y migratoria. La más antigua fuerza de seguridad sirve a más de 100.000 personas que practican deportes náuticos en aguas nacionales. Su bandera nacional de guerra y también cortas con la sección de desfile. Asimismo, se acerca al palco oficial, la delegación de la División Escuela de Policía de la Provincia del Chaco, comisario y inspector retirado, don Miguel Roberto Mora. La bandera nacional de guerra y de la provincia del Chaco. Lo mismo también, en este momento, a cargo del oficial principal de policía, Dante Andrés Martín Mesa. Lo sigue una sección de honor armada, compuesta por 18 cadetes de segundo año. La junta, a cargo del oficial auxiliar de policía, Karen Anabel, fue en salida. Todas las secciones realizan en su paso el movimiento con armas largas de estrellas incorporadas a partir de un exhaustivo entrenamiento llevado a cabo en su incorporación. Los mismos van a egresar como oficiales subayudantes de policía técnicos superiores en seguridad pública. ¡Vamos, vamos, vamos! Se acerca al palco oficial el mercado campesino, grupos de microemprendimientos que llevan adelante sus actividades en esta localidad. Está constituido por personas de la localidad y por personas de áreas rurales que continuamente traen sus elementos aquí a la ciudad para brindarlos a los ganadores de la Leonesa. Siempre con la colaboración y el apoyo del municipio de la Leonesa, la señora Eta es ahorrarle. De la misma manera agradecemos a todas aquellas personas que están con sus puestos exhibiendo su mercadería, los elementos de venta también participando de este aniversario extensivo también como recién lo hacían del mercado La Leonesa. Seguidamente, en este momento, desfilará frente al palco oficial el destacamento rural La Leonesa, dependiente de la división rural metropolitana de la policía de la provincia del Chaco. Cuenta en la actualidad con 23 efectivos a cargo del subcomisario de policía Miguel Ángel Baez. Tiene como jurisdicción toda la zona que comprende el departamento Bermejo. Aquí están la policía rural La Leonesa, 10 equinos que observan en este momento haciendo su paso frente al palco oficial. En este momento se dirige el capitán Miguel Velázquez, jefe de tropa de esta agrupación 4 de julio, para informar a la autoridad que preside el acto del señor gobernador la finalización de la ceremonia. Una vez realizado entonces el programa 13, también despedimos con un fuerte aplauso al departamento Banda de Música de la Policía de Chaco, el jefe de esta unidad, comisario principal Danilo Sosa, el director de banda, suboficial valor, Policés de Lía. ¡Gracias! Y ya nos vemos con el que nos vemos en la próxima semana que nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Y recordamos que a partir de las 17 horas todos podremos presenciar la actuación de la banda del ejército argentino y de la Orquesta Infanto Juvenil Harmonia Chacin, integrada por niños y jóvenes de la localidad de la Escuela Primaria número 455, Manuel María Calderón. Luego, gran festival con grupos musicales y escuela de danzas. Los esperamos a todos esta tarde para culminar de esta manera con el festejo.